Bueno, pues, gracias por llenar la sala para escuchar de lo que se trata la medicina física y rehabilitación. La verdad es que es un honor que esté la sala hasta arriba. La charla se va a basar mucho en opiniones personales mías, en mi experiencia laboral. Tiene mucha imagen, muchas fotos para que veáis exactamente a qué nos dedicamos, porque uno de los conceptos que quiero transmitir es que es una especialidad relativamente desconocida para muchos y luego os comentaré por qué. Segundo problema. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. La charla va a consistir en estos 11 puntos, que iremos pasando algunos más rápidos que otros. Empezamos inicialmente por el concepto de qué es la medicina física, qué es la rehabilitación. Nosotros nos encargamos de valorar, de diagnosticar y de tratar de forma integral la discapacidad para conseguir funcionalidad. Lo que el paciente ha perdido por su patología, por su enfermedad, nosotros lo abordamos de forma completa hasta que consigamos el mayor grado de funcionalidad posible para ese paciente. Nos metemos en la casa del paciente, literalmente, hasta que conseguimos que vuelva a ser capaz de hacer su vida, si es que es posible. ¿Hacia dónde vamos? Pues, en un sentido profiláctico, hacemos una prevención primaria de ese paciente, una prevención secundaria que consiste en la parte terapéutica y en una reeducación y reinserción, como he dicho, del paciente como una prevención terciaria. Muchas de las fotos que vais a ver están ya hechas con ingeniería artificial, así que están hechas para vosotros. La especialidad se denomina, como sabéis, medicina física y rehabilitación. Dura cuatro años, obviamente hay que tener medicina previamente. Y nos dedicamos a la asistencia integral del enfermo, o normalmente con discapacidad. ¿Me pasas, por favor? Ese doble concepto se entiende porque la parte física, la de los medios terapéuticos que nosotros implantamos, o el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional, el ejercicio, la terapia manual, electroterapia, termoterapia, etcétera. Y la parte de rehabilitación, el afrontamiento de la incapacidad como tal. Los objetivos de la especialidad serían conseguir esa funcionalidad que el paciente ha perdido, reanudar sus actividades previas de la vida diaria y la integración social y laboral. Todo desde un equipo multidisciplinar en el que el médico rehabilitador ejerce como coordinador. ¿Con quién? Con los fisios, con los terapeutas ocupacionales, con los técnicos de la ortopedia, con otros especialistas, con auxiliares, etcétera. ¿Vale? Como he dicho antes, un concepto importante es que la especialidad era, ya creo que no tanto, pero era una desconocida. Yo hice familia primero y en el hospital, en el Virgen de las Nieves, en Granada, y yo estaba, hacía guardia en el hospital de trauma y rehabilitación y yo no sabía quién era el médico rehabilitador. Y me pasé cuatro años y no sabía ni qué hacía, ni quién era, ni nada de nada. Y fue cuando repetí el MIR, empecé a conocer la especialidad y ahora es lo mejor que he hecho en mi vida. Pero en ese momento era muy desconocida para mí. ¿Vale? La gente, el paciente, muchos todavía cuando llegan a la consulta no nos conocen. Se piensan que somos el traumatólogo, se piensan que somos el fisioterapeuta, vengo a que me dé masajes, doctor, y se piensan que vienen a un spa a darse sus corrientes o a seguir. Todo lo contrario. De hecho, eso no lo hacemos en ningún sitio. En cuanto al examen MIR, también era una gran desconocida. Aquí os pongo un poco informativo el número menor con el que se cogió plaza durante varios años y el número mayor con el que se cogió plaza. Si nos centramos en el año 2023, pues hubo 141 plazas, se eligió en primer lugar con el 223 en Donosti, la última un 6.400 tal, se agotó 181 turnos antes que en el 2022. Bueno, yo creo que todo eso es azar, porque depende de muchísimos factores y os vais a encontrar que unos años llega a un 6.000 y pico, otros años se agota antes. Bueno, creo que eso es variable. Lo que sí que no es variable y es un concepto importante es que cada vez, como veis en el MIR, la tendencia es que haya más plazas convocadas de rehabilitación. Ya este año hay convocadas 147. Cada vez más ya se empieza a hablar incluso en la sociedad española de que quieren aumentar la especialidad cinco años, porque valoramos muchísima patología y hay unas subespecializaciones dentro de rehabilitación muy amplias y ya se habla incluso de meter cinco años. O sea, que yo creo que llevamos muy buena trayectoria y cada vez más por cosas que os voy a contar luego. Bueno, estos son en cuanto a las plazas ofertadas a nivel nacional. Estas son todo el listado de plazas. He subrayado en rojo las que tienen cuatro residentes por año. Eso lo quería reflejar en cuanto al nivel de hospital que os vais a encontrar. Obviamente, cuantos más residentes hay en el hospital, es un hospital que tiene mucha más envergadura, que tiene planta propia de rehabilitación, que tiene consultas monográficas de todas las subespecializaciones posibles. Bueno, si queréis elegir por ahí, pues os he subrayado los principales hospitales que tienen cuatro residentes por año, que son el Val de Bron, que son La Paz, el Virgen del Rocío, el Miguel Servet de Zaragoza, que este año ha aumentado de tres a cuatro. Bueno, eso es algo que luego comentaremos en cuanto a criterios para elegir o no. Para la elección de plaza, bueno, estos son algunos de los criterios, según lo que yo pienso, que te pueden orientar a elegir o no. En cuanto al nivel hospitalario o el servicio de rehabilitación, a lo grande que sea el servicio, a las guardias y los salientes, no en todos sitios es lo mismo, ni el mismo tipo de guardias ni están los mismos salientes. ¿Qué parte de la especialidad te interesa más? Eso es importante. Yo me formé en Almería. En Almería no hay planta de neurológicos, por ejemplo, pero a mí no me gusta esa parte. Yo me dedico a otra y, por lo tanto, bueno, me formé muy bien toda la parte de trauma, aparato locomotor, que es lo que me interesaba. Y allí es muy potente ese servicio porque hacíamos todo con el traumatólogo y, por lo tanto, en ese ámbito estamos muy bien formados, mejor que otros que solo se dedican, por ejemplo, a lesión medular o a neurológicos. Otro aspecto importante, la actividad investigadora, la formación que te dejen hacer. En hospitales grandes se investiga mucho, en hospitales pequeños se investiga menos, pero en hospitales pequeños la formación te puede permitir salir mucho más, hacer muchos más másteres porque hay menos competencia en cuanto a residentes, por ejemplo. Opciones de trabajo posteriores son muy importantes. En Almería, cuando queráis, tenéis trabajo porque hay mucho. Posibilidad de salir en rotaciones externas, cursos y congresos, como he dicho, siempre va a ser más fácil en un hospital pequeño que en un hospital grande. Y luego la ciudad y la calidad de vida. Rehabilitación ya de por sí tiene mucha calidad de vida, pero obviamente la ciudad también influye durante vuestra residencia. O sea, que es otro aspecto que yo tendría en cuenta. En cuanto al ranking de hospitales, no os voy a comentar mucho más. O insisto, esos tres hospitales son gigantes, son ciudades. La Paz, el Rocío o el Valdebrón, tienen servicios de rehabilitación gigantescos, de 30 adjuntos, de cuatro residentes por año, tienen de todo. Entonces, si a vosotros os interesa nivel hospitalario muy alto, muchos residentes que tengan plantas de hospitalización, que tengan guardias de tu propia especialidad y mucho nivel de investigación, iros a uno de estos. Bueno, esto me parece curioso. Es una encuesta que se hace todos los años de los mejores hospitales de España, estos del año 2023. Bueno, como nos va a sorprender, la Universidad de Navarra, en cuanto a los privados, es el número uno y La Paz, en cuanto a los públicos, es el número uno. En el 15 de los privados, si lo veis abajo, ese es mi hospital donde yo trabajo en Almería, el Hospital Virgen del Mar, el Hospital de Evitas. Y en el público que trabajo ni aparece en el listado, porque es un comarcal muy pequeño y no aparece. Entonces, este concepto es importante que os lo planteéis. ¿Qué vais a hacer? Si queréis ser una cabeza de ratón o una cola de león, como se suele decir. Luego, al final, la formación va a ser mejor o peor, pero al final vais a salir, vais a ser especialista y os vais a dedicar a lo que os guste. Entonces, tenéis que valorar mucho esos criterios que hemos comentado para saber qué es lo que queréis. Un día normal de trabajo, os voy a poner el ejemplo del Virgen de las Nieves, no sería lo mismo que trabajar en un comarcal, no sería lo mismo que trabajar en un servicio de rehabilitación que solo tiene centro periférico de especialidades y no es lo mismo trabajar en la pública o en la privada. Cambia mucho. En cuanto al Virgen de las Nieves, tiene todo, todos los niveles asistenciales, hace atención especializada en centros hospitalarios, hace en unidades básicas de rehabilitación, tiene unidades móviles, tiene de todo. Es un hospital muy grande, que de hecho son tres edificios, un edificio solo de neurotrauma, otro caleta, que es el central, y el materno infantil. Tiene 21 camas propias de rehabilitación para lesión medular y daño cerebral adquirido, tiene hospital de día, tiene un área de consulta externa con 14 consultas médicas diarias, ahora veréis las que tengo yo en el mío, área de gestión, por supuesto, y un área de tratamiento. El área de tratamiento, todo lo que tenéis ahí en rojo, que no me voy a poner a leer, pero imaginaros, tiene esta piscina, tiene gimnasios, tiene ortopedia dentro del hospital, todo. Y por el contrario, este es mi hospital, hospital de público. Nosotros tenemos solo tres consultas diarias, vemos uno entre 18 o 22 pacientes al día, de todo, no son consultas monográficas, salvo alguna excepción que ahora os cuento. Normalmente están estructuradas esas consultas, tres interconsultas urgentes, que suelen ser fracturas o neurológicos, tres, cuatro interconsultas de especializada, que la gran mayoría son de trauma y la gran mayoría columna, cinco de primaria, seis, ocho revisiones y unas dos consultas telefónicas, que suelen ser revisiones de pruebas complementarias que pedimos o algo similar, o revisiones de alguna infiltración que hemos hecho. Luego, además, hacemos unas consultas telefónicas, que como nosotros tenemos tantísima demanda, tenemos, para que os hagáis una idea, ahora mismo seis mil y pico pacientes por ver en consulta. Como hay tanta demanda, usamos mucho las consultas telefónicas para filtrar prioridad y citar en consulta lo que consideramos y los que no, pues le damos ejercicio, le mandamos a su casa o a través del centro de salud y demás, lo usamos como un filtro. Y luego, yo en concreto tengo consulta de intervencionismo, que hago una a la semana, donde hago 12-14 técnicas, mi ecógrafo siempre está a mi lado, eso, el médico rehabilitador ya, los que os vais a formar, os vais a formar con el ecógrafo desde el minuto uno, es fundamental. Y luego, además, solemos hacer unas seis o ocho interconsultas al día de planta, ¿vale?, que no hacen otras especialistas, pero nosotros no tenemos planta. Además, trabajo en el hospital Vitas, soy coordinador en dos clínicas de fisioterapia y, además, también estoy muy metido en el mundo del deporte, en concreto en el Unicaja Costa de Almería, de voleibol. Eso es lo que he comentado antes de las derivaciones que nos hacen de especializada a nosotros en el hospital de Poniente. Fijaros, en el año 2023 nos han hecho casi 4.000 derivaciones. De esas 4.000 derivaciones, 2.890 es de nuestros amigos los traumatólogos. Muchas de ellas suponen el 72% de las derivaciones que nos hacen al servicio. Muchas de ellas son necesarias, otras muchas no. De primaria, el total son, en el año 2023, 4.812, el 55% de nuestras derivaciones vienen de primaria. Así que hemos tenido un total de 8.800 derivaciones en una en el año pasado, ¿vale?, para tres consultas diarias. Una sobresaturación importante. Entonces, yo lo comparo con la medicina de guerra. Yo voy a la pública a hacer una medicina de guerra, entre comillas, y a la privada a hacer mi subespecialización, tranquilo. Y, bueno, son dos medicinas diferentes, ¿vale? ¿Qué patología vemos? Bueno, tenemos un abanico de patología muy amplio, sobre todo músculo esquelético, lumbalgia, cervicalgia, hombro, rodilla, otras articulaciones, tobillo, pie. Trauma y neurocirugía nos mandan mucho, posquirúrgico, neurológico, por supuesto, infantil, amputados, dolor, intervencionismo. Y luego, batiburrillo de suelo pélvico, rehabilitación cardíaca, respiratoria, foniatría, linfedema, osteoporosis, vértigo, quemado, oncología, bueno, análisis del movimiento, deportiva. Vemos muchísimo. Es una especialidad muy amplia y por eso se tiende tanto a la subespecialización, ¿vale? Por lo tanto, desde la Sociedad Española de Rehabilitación ya se habla de que uno de cada tres personas va a necesitar de nuestra valoración en un momento dado, ¿vale? El 50% debido a patología musculoesquelética o articular, el 25% trauma y cirugía, el 12,5% neurológico y el resto, pues, variado, ¿vale? Por encima de todo, el dolor lumbar es la afectación más prevalente en los servicios de rehabilitación, después cervical y después el dolor de hombro y rodilla también lo metería yo por ahí, ¿vale? Por esa gran importancia, nosotros, bueno, luego lo comentaré, hemos montado una unidad exclusivamente de patología de espalda en el hospital, en la privada, no en la pública, para abarcar, porque en Almería hay mucha gente, como sabéis, que trabaja en invernadero, en almacén y eso genera una patología de columna muy importante. El hombro es otro de nuestro día a día, ahí veis una prótesis que se ha luxado de hombro, eso lo quité la semana pasada, es un quiste sinovial de la articulación acromioclavicular, ahí lo veis. En cuanto a fracturas, pues, ahí veis una fractura de un calcáneo, de un precipitado, fracturas de cadera, una cirugía de escoliosis que tuvo una fractura vertebral en el fragmento distal, fracturas de pelvis de un precipitado, fracturas de tobillo abiertas, bueno, este es nuestro día a día del músculo esquelético y de fractura puro y duro, ¿vale? Rodillas de abuelillos, prótesis que se quedan inestables, esto es lo que nosotros tenemos en consulta. En columna, mucha patología, veis una hernia gigante, una listesis de hace un montón de tiempo que el paciente vivía con eso, una parte muy importante nuestra es la escoliosis, somos los médicos que valoramos esta patología casi inexclusiva, el traumatólogo ya se ha quedado un poco fuera de ahí, salvo con unidades muy específicas de columna. En Almería, el traumatólogo no valora columna, lo valora el neurocirujano y, por tanto, pues, casi toda la patología de columna nos la derivan a nosotros, todo lo que sea conservador. Esa última resonancia es una fractura patológica de una niña de 21 años que venía de Marruecos y que llevaba con dolor lumbar muchísimo tiempo y al verla le pedimos una resonancia y es una metástasis de una neo que se está buscando, pero es una fractura patológica. Esto es lo que he comentado ahora. Hemos montado una unidad de espalda en el Hospital de Evitas, una unidad multidisciplinar con anestesia y con neurocirugía, la doctora Esperanza Arcas, que está en el Virgen de las Nieves, y la doctora Ana Navajas. Y luego esta es la parte a la que yo me dedico casi todo el tiempo, muchísima formación, vamos, durante la residencia incluso en cursos de Cadáver Lab, que se llama, son cursos de ecografía intervencionista sobre especímen de cadáver. Mucho estudiar. Eso, por ejemplo, la aplicación de parches de capsaicina, quiste de Baker, calcificaciones de hombro, que hacemos barbotaje. ¿Puedes marcar el vídeo, por favor? Es una técnica de barbotaje sobre la calcificación, haciendo presión negativa, y si veis en el vídeo cómo sacamos los restos de calcio a la jeringa. En la parte de amputado y ortoprotésica, hay centros muy especializados en esto. Nosotros vemos algunos, pero esto sobre todo está en hospitales de más envergadura que tienen unidades monográficas de amputados. La parte neurológica, este es un paciente nuestro que le pusimos toxina botulínica por un ictus, que hizo una hemiparesa izquierda. Estábamos muy dentro del tema deportivo y de discapacidad. Esta chica, Susana, hizo el MIRI y cogió rehabilitación. Y el de abajo, Cisco, un paciente de Córdoba que tuvo una lesión medular haciendo el NOU y ahora está compitiendo a nivel nacional en tenis, muy en redes sociales, supongo que lo conoceréis. Además, como digo, yo soy médico colaborador en el Unicaja de voleibol, también he estado en el Almería. Es decir, el médico rehabilitador ha absorbido la parte de medicina deportiva, aunque se siga haciendo por escuela, pero nosotros, los equipos demandan médicos rehabilitadores ya para entrar a formar parte de su equipo, de su staff médico, y es una salida muy interesante en la rehabilitación. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto? ¿Dos minutos? Bueno, en cuanto al programa del MIRI, bueno, ahí tenéis los niveles de responsabilidad. Os imagináis que cuando lleguéis soy un observador, un mero observador, y poco a poco vais cogiendo más envergadura. El programa MIRI lo tenéis ahí de cuatro años. Como digo, vais a ser observadores. El objetivo durante el primer año es haceros una idea general del servicio de rehabilitación. Pasaréis tres meses inicialmente en rehabilitación. Después iré a especialidades médicas como internas y otras, cardio, neumo, etcétera. Traumatología otros dos meses, rayos y neurología. Esto es muy variable porque va a depender de vuestro hospital. En mi caso, que yo hice familia primero, pues no hice esa rotación inicialmente. Me lo adaptaron un poco a mí. Y después esos tres años siguientes en el que ya vais cogiendo más empaque, vais haciendo cosas por vosotros mismos, vais a pasar tres años, que aunque tengáis que salir a rotar fuera, pero ya van a ser ya tres años en el servicio, donde vais a ir rotando por las diferentes partes, neuro, infantil, cardio, respi, trauma, músculo esquelético, etcétera. Y ya los objetivos cada vez van a ser más específicos y más estrictos de la especialidad. Aquí ya DR2 empezáis a volar solos, con mucha confianza. DR3 empieza el intervencionismo, la parte neurológica, daño cerebral, lesión medular, temas más específicos, con más envergadura dentro de la especialidad. Yo creo que DR3 y DR4 es cuando empieza el miedo. DR4 empieza a pensar que no sabes nada y que tienes que salir a trabajar ya y no tienes mucha idea, pero todos pasamos por ahí. DR4 es cuando haces cosas ya menos significativas, la cardíaca, la respiratoria, medicina del deporte, dolor, geriatría, ¿vale? Y ya empieza a pasar una consulta propia. Puede empezar desde DR3, pero normalmente desde DR4 tiene una consulta semanal tuya de normalmente patología de algia, músculo esquelético, cosas relativamente sencillas. Y ya por fin soy especialista. En cuanto a las rotaciones externas, es muy variable dentro de los hospitales. Os voy a contar, para no perder mucho tiempo, ¿puedes pasar? Para atrás, para atrás. Ahí, ahí, para atrás. En el hospital de Torrecárdenas, por ejemplo, que es donde yo me formé, salimos mucho porque no tiene muchos servicios, no tiene plantas, no tiene algunas cosas muy específicas y nosotros nos pasamos unos seis o ocho meses en el Virgen del Rocío. Además de otros dos meses en Toledo. A Toledo va, te diría que toda España, a hacer lesionados medulares, ¿vale? Pues un sitio muy específico, que ahora os lo voy a comentar. Y luego, es un poco variable entre centros. La Paz, como veis, como es gigante, pues solo sales cuatro meses. Donosti, un poco más pequeño, sale seis meses. Nosotros salimos bastante, pero si no tenéis problemas en salir, la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora. Conoces otros servicios, conoces cómo trabajan y la verdad es que no está nada mal. Este es el Hospital de Parapléjicos de Toledo, centro de referencia nacional. Este, valoración multidisciplinar de agudos de lesión medular. Después lo derivan al centro de referencia de nuevo. Goodman, para daño cerebral y lesión medular en adultos, niños y mayores. También concertado con la seguridad social. Un hospital bastante potente en lesión medular, ¿vale? Está en Barcelona. Sierra Nevada, CAR de alto rendimiento. También en Barcelona hay otro. Esta otra salida de formación normalmente se utiliza para la formación electiva que hay durante un mes, ¿vale? Las guardias. Las guardias solo durante la residencia, ¿vale? Normalmente en mi hospital, en Torrecárdenas, suelen ser bastante aceptables. Se hacen de puerta de urgencias generales y de traumatología durante los dos primeros años. Y después se hacen de traumatología con el traumatólogo entrando en quirófano y tal. O sea, que suelen ser bastante buenas. En el Virgen de las Nieves, que yo hice familia, son muy malas. Porque es un hospital muy grande, tiene mucho volumen de pacientes y las guardias de puerta, en general, suelen ser peor. Lo bueno que tiene el Virgen de las Nieves es que ya empiezas a hacer guardias propias de tu planta. Haces guardias de especialidad para controlar a todos los pacientes ingresados que son de lesión medular y de daño cerebral. ¿Vale? En cuanto a la formación, cambia mucho. Esto es un ejemplo que cogí, pero eso es muy variable. Hay congreso regional de cada comunidad, el congreso de Sermef Nacional, que este año es aquí en Madrid. Congresos ya de subespecialidades, como el CETRI, que es la Sociedad de Intervencionismo, que lo hacemos en Tarragona este año. Bueno, eso es variable. Normalmente se tiene que ir al de tu regional, al nacional y al Evigra y al Ortogra. El Evigra es el Congreso de Evidencia Científica, que se hace en Granada. Y el año siguiente es el Ortogra, que también es en Granada, de evidencia en ortesis y prótesis. Eso lo tenéis que hacer de R3, de R4, alterno, según el año que toque. Este año ha sido Evigra, pues el año que viene será el Ortogra. ¿Vale? ¿Podemos pasar? En su especialización hay un abanico gigante. Máster en suelo pélvico, máster en daño corporal, decografía intervencionista, neurorehabilitación, rehabilitación infantil, trauma deportiva, rehabilitación cardíaca. Hay de todo. Esto me lo voy a pasar, porque las podéis tener después en la presentación. ¿Aspectos de menos interés de la especialidad? Bueno, seguimos siendo en parte cajón desastre de muchas especialidades y de muchos compañeros. Aspectos administrativos, falta de financiación es otro problema importante. El intrusismo, que tenemos muchos de fisioterapeutas, podólogos, etcétera, no os imagináis. Y falta de conocimiento y reconocimiento, que yo creo que cada vez hay menos. En cuanto a por qué elegir rehabilitación, bueno, pues tiene un cambio de acción muy amplio. Se hace una valoración integral del paciente. Además, acompañante para otras especialidades y tiene mucha posibilidad de subespecializarte en lo que te guste, porque tiene un abanico gigante. Mucha calidad de vida, mucha medicina privada muy potente, menos competencia. En futuro, es importante que sepáis que como la población no para de crecer, cada vez somos más viejos y duramos más tiempo, pues eso para nosotros nos viene fenomenal. Disculpe, doctor, se nos está acabando el tiempo, solo por si queremos, si quiere hacer alguna pregunta y ya terminamos, si no… Ya me queda, acabo, pasamos esto y acabo. Vale. Y esta es nuestra sociedad española, ahí lo tenéis por si tenéis que bichear cualquier cosa, ¿vale? Y nada, gracias por vuestra atención. Aplausos.